Muy buenas cazalogros, cazatrofeos, ¿qué tal estáis? Soy el Sephirox, hoy vamos a ver Goon Grave Core, que ha entrado precisamente hoy en el Xbox Game Pass, vamos a ver los primeros pasos, las impresiones, el tutorial, el análisis de logros o trofeos, vamos a ver los primeros minutos a ver qué tal, tiene muy buena pinta, ¿vale? Tiene muy buena pinta, en formato físico creo que lo trae Plion, y bueno, vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal, vamos a analizar primero, vamos a analizar primero los logros, son todos secretos. Había una opción que me lo comentaron el otro día, pero había que hacerlo uno a uno, ¿verdad? Me voy a quedar sordo Vale, vamos a terminar el idioma de las voces en inglés, en inglés o coreano, coreano tiene buena pinta, vale, vamos a ver, vale, aquí estamos, ajustes primero, antes que nada, para no quedarme sordo, ¿vale? Vamos a darle un poquito la música, vale, perfecto, y vamos a seguir vamos a seguir viéndolos vale, comienza el viaje, parece que es nada más empezar, consigue 300 puntos artísticas, consigue 500 puntos artísticas, mil artísticas, 100 de contador de impacto, consigue 300 de contador de impacto, 500 de contador de impacto, destruye un total de mil objetivos, obten 10 mil adn, derrota a Wasaki, vale, un personaje, derrota a otro personaje, derrota a otro personaje, vale, vale, derrotamos a los diferentes personajes, este es el mismo pero está duplicado, no sé por qué, derrota a Panisto, derrota, vale, hay que derrotar a los diferentes personajes, superar todas las fases en modo fácil, superar todas las fases en modo normal y en modo difícil, por lo tanto influye la dificultad, vale, influye la dificultad para conseguir el 100%, aprenderás a amortar 100 veces, no tiene, no tiene, no requiere o parece no un platino muy difícil no parece un platino muy difícil, pero sí de repetir bastantes acciones y sobre todo el nivel de dificultad hay que pasárselo en difícil para, vamos a ver el modo difícil directamente, hay que pasárselo en modo difícil para conseguir el 100%, vale, los mires en este caso que el 100% fue completamente desaparecido, pero eso no fue verdad, mica y yo me conocí después de la batalla contra ese gumbag Ganpo, el clan de la respiración infelizmente, no conseguí encontrar Ganpo y me llegué a un inculado severo es cuando mica, como lo llamo, el boss, me conocí, ella salvó mi vida y ese cara de la grima, armado con un gran cofino y dos armas, estaba cerca de ella y luego, había el El Alcanal, esta es la grupo que el boss leads para erradicarse el cedro, tengo que reunirme con el equipo, ya que me da mi vida a el boss claro, también hay mi personal grudge contra el raven clan también hasta ahora, hemos intentado lo mejor para evitar el spread de la cedro el boss y yo también descubrimos que había una cedro refinería en Scumland Scumland, o la isla, está totalmente bajo el control de la cedro el raven clan es un cartel de drogas rune por cuatro bosses ellos se llaman una compañía corporativa, pero todos sabemos que ellos son el mayor cartel de drogas en el mundo Yen Sen Boost Master él es uno de los cuatro bosses del raven clan hay una intel, que él fue encontrado en Hong Kong él es un cedro, que le gusta matar a la gente con su katana pero por alguna razón, él realmente quiere matar a la grave Big Wuxian, ella es llamada The Witch y ella también es una de los cuatro raven clan bosses dicen que ella canta la canción de la muerte pero no estoy muy seguro estos rumores son llos, así que la gente cree lo que quieren creer Tarante ese malo viejo hombre ese malo viejo hombre él parece como un viejo viejo en el exterior pero él parece sorprendente y... cuidado por el viejo viejo también y luego... hay Ganpo conocí a Boss por causa de este tipo pero... no gracias a él mi brazo fue muerto aunque... a veces... este brazo viene de manera ahora Boss y ese... grimo parecido la grave han ido a Skumland ellos me contactan pronto hasta luego tengo que mantener una atención también siempre sabrás cuando necesitaré mi ayuda la gran muralla bueno pues hasta aquí primero intro fase 1 la gran muralla vale, perfecto pues vamos a ver modo difícil a ver cuánto de... eh... cuánto de desafío nos causa y vamos a ver qué tal vamos a ver qué tal el juego es para que nos entendamos un tipo bayoneta vale salvando las diferencias el tipo de juego WTF WTF ostia chaval como le ha partido el cue... me ha partido el cuello por la cara me ha partido el cuello por la cara ok bueno vamos a ver qué tal vez empezamos ya primer logro típico, empezamos comienza el viaje RT, dispara los objetivos apuntando RT, controlador de impactos controla la cámara desplazamiento y RT, objetivo automático vale vale, uso esquivar para esquivar ataques controla la X, perfecto vale, RT mientras esquiva vale, se nos ha ido el contador ahora mismo voy a intentar hacer ahí está, voy a intentar hacer por lo menos el de disparar 200 veces creo que eran 300, ¿no? ¿dónde es, loco? vale, escudo el escudo te protege de los ataques enemigos hasta que la barra se haga te lo recuperas y no recibes daño vale, perfecto si no tienes escudo, perderás salud vale tenemos ahí un melee tornado mortal muévete vale, hay que mover vale, podemos devolver podemos devolver vale el tornado mortal es otro el tornado mortal es otro vale, hay que devolverlo vale, vale, vale vamos a perfecto hay que matar a X enemigos con el tornado este pero no mata a nadie parece que el tornado no mata a nadie vale, no creo yo que el de los combos vaya a requerir mucha dificultad para conseguirlo ya que estamos en las primeras pases y hemos hecho un combo casi de 200 así que por esa parte por esa parte no lo veo yo muy complicado de zona a zona yo me esperaría que no saltara el escudo vamos a hacer por lo menos la primera misión vale vale, golpe funesto vale, tres veces vale, derroto tiro rompo los rompo los escudos pero no mato a nadie creo con el tornado este tío ah, vale hay otra vámonos y la de despiadado ejecutor perpetuo vale pues el típico melee de toda la vida y esto que es puntuación artística ah, vale, vale esto también es importante para los trofeos y logros la puntuación artística y obtiene a luchar ejecuciones ataques de demolición habilidades obtenidas etcétera vale, perfecto vamos a probarlo ahora mismo what pero porque no me lo está what no me está qué cojones no me está ahora sí vale primero hay que aturdir y luego hacerlo vale, vale perfecto vale, yo pensaba que se podía hacer el tirón tío vale perfecto vale, vale, vale perfecto bueno ya se me atraca ya se me atraca ya se me atraca de repente ha empezado todas las fiestas juntas what the hell madre mía agüita vale que locura tío de repente de repente de no hacer nada vale aprendizaje de arte perfecto perfecto venga a tu casa ya crack buah de repente ha empezado toda la fiesta junta chaval qué tremenda locura tío qué tremenda locura tío vale pero ya la vida no se regenera cargar a cerbero para usar lanza letal mantener y su adultar vale pero y por qué no me lo está haciendo vale rt pero vale ahora sí vale 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 lo de los escudos vale vale lo malo es que nos reponemos vida eh eso es lo malo tío yo espero que haya alguna manera yo espero que haya alguna manera yo espero que haya alguna manera de reponer vida si no esto es una auténtica locura eh un momento un momento un momento un momento un momento un momento vale vamos a seguir pero hay que tener mucho cuidado porque no ya estoy muertísimo este nivel es muy difícil guau chaval, pues si eh, si que el nivel difícil el nivel difícil si que es difícil eh ah, pero bueno, nos deja continuar si nos deja continuar con toda la vida si nos deja continuar desde donde estamos con toda la vida de nuevo es cuestión de seguir repitiendo y ya está o vamos a ver que es lo que pasa empezamos con toda la vida ah, empezamos con toda la vida entonces no hay problema no hay problema, no hay problema vale, pues ya está no había problema si empezamos con un respawn relativamente cercano no hay problema no va a haber dificultad me refiero vamos a morir probablemente como es lógico pero no vamos a tener problemas en basarnos en el juego en la dificultad máxima no, no vamos a tener problema la verdad porque aquí hemos llegado bastante tocado de vida hemos llegado bastante tocado de vida y por eso quizás se nos ha hecho más complicado que ya os digo que igualmente es complicado ¿hola? va a ser muy muy complicado si vais a por los 1000G vais a tener que sufrir gente así que nada vamos a dejarlo por aquí estos son los primeros pasos las impresiones y el tutorial en difícil va a ser muy difícil y mucha suerte aquellos que vayáis a por el completo así que nada lo dejamos por aquí nos vemos en los próximos vídeos si os ha gustado dale a like, compartir y suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal y nos vemos en los próximos vídeos adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!